La avenida Miguel Servet de Zaragoza La avenida Miguel Servet de Zaragoza La avenida Miguel Servet de Zaragoza El gran arquitecto turiasonense afincado en Zaragoza Que fue el arquitecto municipal y que hizo magníficas obras aquí en la ciudad Como fueron, por ejemplo, el Mercado Central de Zaragoza Así como también el bonito edificio de viviendas que está justo al lado del Palacio de los Condes de Luna La actual audiencia Y entre otros edificios y monumentos desaparecidos también participó en la construcción del Monumento al Justiciazo de la Plaza de Aragón Bien, el Palacio que vamos a ver, como digo, es, bueno, por encargo de Miguel Larrinaga Miguel Larrinaga, podremos ver, fue un industrial naviero que se afincó, aunque su familia era original de Vizcaya Su padre fundó una empresa naviera junto con otros dos socios Y lo hizo con una sede en Liverpool, donde vivían, pero sin cortar nunca los lazos con España Y concretamente, vamos a dar un poco la vuelta, a ver un poco el exterior también Concretamente Miguel, uno de los varios hijos que tuvo Fue enviado a estudiar a Zaragoza Estudiaba Derecho Carrera que nunca terminó porque Se cruzó antes, sí El amor Conoció al gran amor de su vida, con la que luego se casaría Asunción Clavero Aquí podemos ver La estructura prácticamente simétrica, cuadrada Con las torrecillas en las cuatro esquinas Y arriba el ciborrio Vamos a hablar enseguida de Asunción Clavero también Su mujer Y como Miguel Larrinaga se hace cargo de la empresa de su padre Bien, esta es la parte de atrás La parte que pierde un poco la simetría Porque en la parte de atrás se sobresale Esta especie de pequeño pabellón acristalado Del que luego veremos en el interior Y podemos ver también nuevamente las dos torrecillas de la parte posterior Decoradas con azulejo El azulejo, como decíamos antes Lo que podemos llamar el modernismo realmente no existe Es un batiburrillo de eclecticismo De diferentes tendencias En las cuales evidentemente los arquitectos Pues navegan un poco en las tradiciones de cada lugar Por supuesto estamos hablando de arquitectura muy influida aquí Por ejemplo el ladrillo Muy habitual en el Valle del Ebro Material tradicional más habitual Y la cerámica también muy habitual Por supuesto en el mudéjar Entonces tiene un cierto aire mudéjar Sin dejar de ser evidentemente moderno Porque introduce materiales como el hierro Bien, Miguel Arrenaga se hace cargo de la empresa de su padre Y tiene que venir a vivir aquí Perdón, vivir a vivir en Liverpool Después de casarse Y decide encargar esta casa Que sería una casa de una finca Una casa de recreo para vivir De vez en cuando con su mujer Puesto que su mujer, Asunción Clavero A la que había conocido en Zaragoza No ella, pero sí su familia era originaria de Albalata del Arzobispo Provincia de Teruel Y justo estamos al final de Entonces era el final de la ciudad Cuando terminaba la ciudad Aunque ahora está completamente integrado en la ciudad La ciudad ha crecido Se ha multiplicado por 7 En su tamaño Respecto a lo que era entonces Pero realmente Aquí terminaba la ciudad Y justamente por aquí Aquí llegaba el ferrocarril Que ya venía del Bajo Aragón De aquella zona De donde procedía la familia de Asunción Clavero Por lo tanto era un poco También el poner este magnífico palacio Para que aquellos que vinieran del Bajo Aragón Y la conocían Pudieran ver la casa que se había construido Su mujer O mejor dicho Que su marido había construido para ella Vamos a ver muchas referencias Al mundo naval A pesar de estar a 300 kilómetros del mar Precisamente porque La familia de la Rinaga Se dedicaba a ese negocio naviero Vamos a verlo por ejemplo En la parte de abajo Del edificio Podemos ver Ahí tenemos por ejemplo Esas conchas marinas Que no tienen nada que ver con la peregrinación Sino más bien con el mar Esas tres manos entrelazadas Vamos a verlas mejor en el otro lado Donde La iluminación del sol Nos lo mostrará mejor Aquí Esas tres manos entrelazadas Porque El padre de Miguel la Rinaga Tenía dos socios Mostraba un poco Era el símbolo de la compañía naviera Era el emblema que tenían en sus embarcaciones Y arriba vemos por ejemplo Como los capítulos de fantasía Aunque a los lados tienen unas volutas clásicas Sin embargo En la parte central Tienen pruebas de barcos Y caballitos de mar Elementos marinos que volveremos a ver En el interior del edificio Vamos a alejarnos un poco también Para poder ver En la parte de arriba La alegoría fantástica que tenemos En muchísimos significados Típicos del modernismo Lo cual enlaza también con otra Tradición aragonesa Que es la del Renacimiento También con mucha simbología Podemos ver Bueno, entre esos azulejos Arriba en los ángulos de la izquierda y la derecha Podemos ver El escudo de la ciudad Con el león de la ciudad Y en el centro vemos Como Mercurio El dios del comercio Y una alegoría de la industria Están recibiendo Uno de los barcos De la empresa Que no se vea muy bien Con el reflejo del sol Y aunque es invierno Tenemos una mañana Muy, muy soleada Muy agradable Y podemos ver también Esos fantásticos azulejos Ahí vemos una cigüeña Que se nos escapa Las famosas cigüeñas Del Valle del Ebro Miles y miles de cigüeñas Que en cualquier edificio alto Se instalan Bueno, el edificio Nunca llegó a haberlo Concluido La mujer de Miguel da Reynaga Y por lo tanto Prácticamente Él nunca vivió aquí Ella murió antes Y en ese aspecto Pues realmente No fue posible utilizarlo Vamos a ver Lo que pasó Y vemos la parte Interior del edificio Que es realmente fantástica Estamos en la puerta Y nada más entrar Nos encontramos con este precioso mosaico Con estos cuernos de la abundancia Y muchas Referencias al mundo marino Como esos caballitos de mar Caballitos de mar Con patas de caballo Y todo O sea, los caballitos de mar De fantasía Y estos Medallones Con efigías de conquistadores Este Puede recordar un poco A Hernán Cortés Este quizá un poco más A Francisco Pizarro Conquistador del Imperio Inca En cuanto al edificio Todo lo que podemos ver aquí Son Las decoraciones son originales Prácticamente todas Lo que ha cambiado Es el mobiliario Porque se ha perdido En la historia del edificio Vemos esos fantásticos estucos En la parte superior También las columnas El modernismo También He tocado un poco Con el barroco Entró en cambio de opinión Con todos los artes Las artes anteriores Con el barroco En el sentido de su carácter teatral Muy expresivo Muchas veces Engañando al espectador Trata de crear efectos Vemos ahí Esa decoración En la parte superior Con esos Che Medallón Que no Que no tiene nada adentro Esos cuadros de la abundancia Y bueno Como decía Pues Ah, también podemos ver Estas vidrieras A ver desde dentro Aunque se ven las letras Al revés Estamos viendo una M Bueno, normalmente no En este caso No se ven al revés Se la vemos viéndose dentro ML Miguel de Arregnaga Y en el lado contrario Vamos a poder ver Exacto Se la vemos viéndose dentro A C Asunción Clavero Su mujer Como digo Mobiliario que ya no es suyo Pertenece a este edificio Actualmente a Ibercaja Que lo restauró Desde el año 93 Una restauración magnífica No olvidemos también Los fantásticos suelos Suelos con Incrustaciones de diferentes maderas Lo que llamaríamos Taracea Aquí bucea En la tradición mudéjar Y como decía En mi opinión También tiene algo de barroco En el sentido de que Mucha decoración Muy profusa Muy elaborada Y muchas veces Con mucha fantasía Mucha libertad Y engañando al espectador Por ejemplo Las columnas No suenan Pero realmente son Metálicas Eso sí Por fuera llevan Todo un baño De yeso Decorado En este caso Si nos acercamos Bien de cerca A esto que parecen Columnas de mármol Podemos ver que Es todo un engaño Porque Lo mismo También tiene Yeso pulido Por encima La columna es hueca Y metálica Y todo lo que vemos Por aquí No es otra cosa Que Un dibujo Fingido Que finge piedras En este caso Pues un mármol La estructura interior Es una escalera Grandiosa Que ahora visitaremos Y todo alrededor Pues las habitaciones Se disponen Todo alrededor Con mobiliario Cuadros, etc Que pertenecen a Ibercaja Esto por ejemplo Es una copia Del famoso cuadro De Martínez del Mazo Bautista Martínez del Mazo El yerno de Velázquez La vista de Zaragoza De 1647 En la que se pueden apreciar Detalles de aquella época Este cuadro El original El original Se encuentra En el Museo del Prado de Madrid Los especialistas afirman Que Los personajes De la primera Del primer plano Podrían ser Obra de Diego Velázquez Al fondo Vemos la ciudad de Zaragoza En 1647 Cuando como capitán Del río de Aragón Tenía infinidad De grandes palacios Que ya no existen Como ese por ejemplo Ahí está el palacio El palacio principal Que todavía existe Con el cimorre del aseo La torre todavía No La puerta del ángel El palacio de la diputación Del reino Destruida Por los bombarderos franceses En 1809 Ahí tenemos el palacio De la honja Que aún existe El puente de piedra Destruido Por una riada Del río Ebro No sería la única vez El templo antiguo Del pilar Que ya no existe La torre nueva Que tampoco existe La torre inclinada Muy famosa Y la torre de San Pablo Que sí existe Alrededor se distribuyen Las diferentes estancias Como decimos Y vamos a ver ahora La escalera Una grandiosa escalera Entroncando con la tradición De los palacios Renocentistas aragoneses Que tienen En su gran mayoría Un patio interior Que proporciona la luz Sin embargo Generalmente La escalera No está debajo Del patio interior Aunque sí lo está En algunas localidades Como Albarracín ¿Quién sabe si Félix Navarro Se inspiró en los edificios Los palacios de Albarracín O quién sabe Si simplemente Una solución imaginativa Suya propia De su propia mente Y luego aquí estamos todos Debanándonos la cabeza Pensando De dónde De dónde En dónde se inspiró Esta escalera Tiene una Magnífico Traga luz En la parte superior Una vitriera Las vitrieras Estaban llenas de vidrieras Este edificio Se han perdido en su mayoría Por lo tanto La vitriera es transparente Es blanca Y un primer piso Con Una estupenda bala Austrada De nuevo Con columnas de mármol Fingidas Cuadros Y otros elementos Que No son originales De la casa Sino que pertenecen Al patrimonio De Ibercaja Ahí lo vemos Fantástica La vista La vista Los estucos Con esos Esos grotescos Esos Medallones Esos Angelotes Bueno, no llevan alas Esos niños Elementos muy característicos Aquí claramente Entrancado con la tradición Renacentista Un edificio Inclasificable Para muchos Modernista Sería modernista Precisamente por eso Por ser inclasificable Por aunar tantas tendencias Por tener tantas influencias En fin, en realidad Eclecticismo Algo muy habitual En aquella época A finales del siglo XIX Y principios del siglo XX La estupenda escalera Fantástica Y hasta aquí La primera parte De nuestra visita Al palacio de la Rinaga De Zaragoza Un palacio Realmente sorprendente Un palacio Que aúna Muchas de las Tradiciones De la arquitectura De nuestra tierra De nuestro país En este caso También de la ciudad Y bueno La semana que viene Vamos a ver el interior Que nos traerá también Muchas sorpresas Vamos a ver las estancias Interiores Y conoceremos también Cuál fue la historia De este edificio Después de que fuera construido Y posteriormente Pues fuera vendido Pasado por vicisitudes Curiosas El palacio de la Rinaga De Zaragoza Para lagartorrojo.es Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!